bueno yo lo único que hice fue verlos en toda la lista de los vídeos que justo justo puso este santiago de el coding train es una persona bueno daniel chifman es un programador que ya conocía de mucho tiempo no hace varios años cuando me interesaba como todo lo del lenguaje diseño generativo y pro sin visualizaciones y así y me gusta mucho esta persona porque sube muchísimos así muchísimos muchísimos tutoriales en youtube y también hace muchos streaming para hacer proyectos como de código entonces vi esos vídeos pues son como dos horas de vida en total y lo único que quería decirles hoy en este como o sea quería que hiciéramos como un taller pero ya no me de tiempo como de planear el ejercicio primero les voy a explicar como lo que lo que les quiero explicar para trabajar a distancia incluso trabajar en otros proyectos de otras cosas en github o incluido proyectos open source que justo pues son los tipos de proyectos que normalmente requieren que personas estén revisando el código y estén actualizando lo conforme lo vas usando y van surgiendo ciertas necesidades o cuando encuentras algún problema sí pero bueno el taller vamos a ver si lo podemos hacer ahorita entre todos terminando entonces bueno este es como usar y de manera colaborativa que puede usarse de dos formas o sea una es una es a través de hijo que literal es como nuestra cuenta tenemos un repositorio hacemos un repositorio nuevo y le ponemos aquí nuevo proyecto le ponemos una descripción este es un nuevo proyecto y alegramos aquí lo del readme file creamos el repositorio ya tenemos nuestra carpeta como digital en línea de nuestro proyecto y ya podemos nosotros después aquí ponerle en code le ponemos en el https y podemos nosotros descargar directamente en nuestra computadora el código eso lo podemos hacer en el la terminal que es normalmente como a mí me gusta utilizar git digo no sé si ya sabían me imagino que sí pero git y github son dos cosas diferentes git es nada más como la parte de cómo funciona este administrador de versiones git está desarrollado hace mucho de hecho git lo desarrolló creo que linux thorwald el creador de linux y github es nada más como una plataforma que trabaja encima de gif y lo único que hace es como te permite ver en línea todos los los cambios que has hecho de tu repositorio y además te permite como la interacción con otros usuarios entonces son cosas diferentes pero al final creo que vale la pena aprender a usar los de las dos formas tanto la forma que nada más es dándole clics a cosas como la forma que es en la compu yo me acomodo de las dos formas entonces bueno tenemos aquí el link de nuestro nuevo proyecto y este este link yo ya lo puedo descargar en mi computadora y empezar como en una carpeta nueva tener mis cosas o puedo simplemente aquí ir agregando los archivos y subiendo así los archivos conforme vaya conforme vaya creando código o creando este proyecto entonces bueno eso es como el primero qué es lo que los básicos así súper súper básicos ah bueno aquí no se ve el 8 pero ahorita lo muevo el primero es el commit el commit lo que te permite hacer es voy a regresar aquí justo como aquí dice el initial commit el commit es lo que te permite ir viendo los cambios que van sucediendo en el proyecto entonces por ejemplo aquí a lo mejor no sé si tengo por ejemplo aquí este es un proyecto que yo hice para cálculo numérico entonces digo aquí nada más dice tres años atrás porque no este ya pasó mucho tiempo y ya da igual si fue en febrero o en marzo o en abril de hace tres años pero si son menos tiempo te va diciendo aquí de que hace una semana hace un día hace dos horas hace cinco minutos y estos nombres son como los nombres de la referencia de cada uno de sus cambios entonces si esto fuera como una historia de cómo van camp o sea el git al final justo lo que hace es llevar como una historia de todo lo que ha pasado en el código pero además es mucho más poderoso porque además nos permite tener a muchas personas al mismo tiempo muchas copias de ese proyecto y nos permite moverlas mover las copias como queramos y al final volver a combinar las cosas como queramos entonces lo que queremos al final es en cada una de estas copias que se les llama branches en cada una de estas ramas de tu código versiones de tu código lo que queremos es poder identificar cada cuando se hizo el cambio no sea por una parte queremos saber cronológicamente qué pasó y por otra parte queremos saber qué es cambio en cada uno de esos campos o sea en cada uno de esos comits entonces ese es como el básico no el git commit que es como literal lo que tenemos que utilizar para subir cosas de hecho si le ponemos aquí agregar archivo nuevo archivo y aquí le ponemos prueba punto t y aquí de hecho en github ya te sale directamente que cada que quieras subir un archivo o cambiar algo de un archivo o una línea de código te dice que justo commit new file de que tienes que mandar o meter aceptar ese nuevo cambio no y aquí le pones el nombre del cambio una prueba puedes agregarle todavía más choro de que es a que se revive ese cambio es como si fuera un correo de que asunto y el mail no y ya le puedes aquí tiene dos opciones la puedes hacer el el commit directamente en tu en tu carpeta principal por ejemplo pues yo obviamente si yo quiero cambiar algo obviamente lo quiero cambiar en mi carpeta pero también podríamos hacer una nueva una nueva rama que son las ramas las ramas como les decía son estas versiones como para que muchas personas o una persona tenga muchas versiones del mismo del mismo código o del mismo proyecto entonces podemos a veces queremos hacer el cambio pero no queremos hacerlo en la principal porque es un cambio que apenas está en pruebas no a lo mejor quiero hacerlo en un nuevo en una nueva rama que no me afecte todo el trabajo que tengo en mi en mi proyecto principal y le voy a ponerle spam este prueba de texto prueba de texto entonces cuando alguien vaya a mi carpeta de cálculo numérico en la en la página principal no va a haber ningún cambio pero aquí puedo en master el lado izquierdo aquí sale la opción como de buscar otras branches otras ramas y ya puedo ver la otra rama donde dice el spam prueba texto y de hecho aquí me dice este este código es un código de hash igual no sé si conocen los códigos de hash los códigos hash son simplemente un formato de codificación que tiene que tiene la propiedad de que son valores únicos o sea son forma son una si es en su codificación criptográfica pero al final lo único que importa es que son números prácticamente únicos o sea es muy difícil que se repita y entonces este git o sea en lugar de decir este es el cambio 1 2 3 4 5 6 como pueden ser muchísimos y pueden ser de muchísimas personas lo único que hace es a cada uno de esos cambios les da a veces les asigna un código un código hash y al final esos códigos que los puedes ordenar guardar lo que quieras entonces en lugar de que guarde los cambios por el texto de agregue una prueba es el cambio 0 48 b de 2 que se refiere a agregó una prueba fue agregado hace un minuto y aquí te muestra toda la historia de los cambios que ha habido no y te sale justo en orden cronológico cronológico en enero 23 enero 29 enero 30 febrero 6 marzo abril mayo y aquí estamos 6 de marzo de 2021 entonces esto es como la parte de los básicos o sea el commit el push que es el push el push es lo que aquí en el github lo hacemos de manera automática como cuando hacemos el commit nos sale ya la opción o sea ya cuando le hacemos aceptar en el commit ya de una vez no estamos como empujando o insertando en nuestro en nuestro proyecto pero si lo hiciéramos en la versión en la terminal tendríamos que nosotros auto manualmente decir cambié esto 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 y ahora sí quiero que subas todos los cambios en el hijo en el hijo no lo tenemos que hacer porque cada que tenemos que hacer un cambio a fuerza lo tenemos que subir entonces no se ve este paso igual si quieren después podemos ver cómo se hace en la terminal que está muy divertido y me gusta mucho pero no me dio tiempo de configurar o sea en esta compu no he configurado y entonces y además es windows entonces no había usado windows y no sé cómo funciona en windows porque la el terminal es diferente pero igual podemos hacer eso y luego tenemos otra ya empezamos como las otras funciones que son básicas pero ya no tan básicas que son las funciones colaborativas entonces como les decía o sea puede ya que tenemos una versión como de prueba tenemos una versión principal y tenemos una versión de prueba pero qué pasa cuando yo quiero trabajar en un proyecto en una versión de prueba pero de otra persona entonces no sé yo me voy a ir aquí ya por ejemplo yo puedo clonar este repositorio yo puedo simplemente copiarlo aquí en github lo que podemos hacer es nada más agregar un fork no sé como de hecho no sé cómo se hace aquí esta es arriba a la derecha dice el fork ah aquí está gracias 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 que ese es otro también de los comandos básicos ¿no? el fork el fork lo que te hace justo es que te permite copiar así literalmente copiar un proyecto que esté en github de cualquier persona que mientras sea público tú puedes copiar así de hacer una copia exactita en tu computadora y obviamente eso pues llegado a tu usuario de github entonces yo aquí le puedo poner donde quiero donde quiero guardar esa copia exacta y ya lo pone aquí en que me spam en mi proyecto aquí ya está como ok estoy copiando este proyecto en la compu también lo podemos hacer podemos decir quiero que copies este directorio igualito o literal podemos decir este clona este directorio en mi computadora cualquiera de las dos formas entonces ya tengo yo en mi carpeta de mi usuario yo ya tengo un proyecto que se llama igual a 2 z f 20 que es un código una copia exacta y aquí dice forks from esta persona rainbow coder y esta carpeta entonces que pasa cuando yo quiero hacer cambios y quiero como decirle a la persona oye este aquí te equivocaste no no se escribe con doble m no se escribe se escribe con n o quiero pasarlo en español por ejemplo quiero traducirlo en español y en lugar de ponerle aquí programing from a to c fall 20 fall 20 20 voy a poner programando programando de la a a la z otoño 2020 ese es el cambio que quiero hacer aquí le voy a poner traducir traduje la primera línea y luego en este caso como yo no estoy haciendo pruebas sobre el mío sino yo quiero que mi proyecto se combine con el proyecto de la otra persona le voy a hacer el commit directamente en en la carpeta en la que estoy trabajando y ya tengo yo este cambio en mi repositorio en mi repositorio se ve así programando de la a a la z y si yo me voy al al ritme del original aquí sigue saliendo en inglés no programing from a to c fall 2020 entonces ya que yo tengo un cambio en mi en mi versión que sigue lo que sigue es justo hacer un pool request igual no sé si ustedes les pase pero a mí me pasa que de repente es un poco confuso entender cuál es el pool y cuál es el push porque tú cuando estás en tu computadora en tu proyecto en tu repositorio en la terminal tienes que empujar insertar los cambios push a tu repositorio tienes que mandar los de tu computadora al github entonces haces un push pero cuando estás colaborando y estás trabajando en un proyecto que no es tuyo y quieres tú que esos cambios que tú estás haciendo se apliquen se utiliza en un pool request y el pool no significa que nosotros jalemos algo jalemos información sino se refiere que el repositorio original el maestro el como la versión pública o la versión oficial o estándar jale los cambios adapte los cambios que yo estoy sugiriendo entonces lo que socialitará la traducción es solicita solicitud para adaptar los cambios para jalar los cambios en donde yo ya teniendo este for ya tuve este cambio lo siguiente sería a lo mejor sería checar que esté como que no tenga ningún conflicto con con el repositorio original porque también puede ser que hayan cambiado cosas mientras yo estaba haciendo este cambiecito y luego a ver yo me puedo ir aquí a rainbow coder y le puedo poner aquí pull request le pongo en un pull request quiero que tomes de base el repositorio del spam el main y quiero que lo compares con el de o al revés o al revés creo que lo y no creo que era al revés no no me acuerdo como se hace como oficialmente pero lo que les quiero enseñar es el flujo de trabajo eso es lo que quiero que quede claro ya después cada quien puede meterse a google como se hace esto o en inglés how to do whatever y ya más específicos podemos ver las líneas de código o los pasos así oficiales no uno por uno pero lo que quiero enseñarles es esta parte no ya que estamos aquí como comparando aquí te sale como yo lo que hice fue en rojo eliminé esta línea y agregue esta otra línea en este caso sólo cambiamos una línea pero puede ser que haya sido un código donde le cambiaste muchas cosas le metiste espacios le metiste el nombre de las variables y ahí te va mostrando los cambios que hay y aquí por ejemplo no hay ningún conflicto entonces yo puedo decirle sabes que quiero que adaptes este cambio entonces hago un pull request y lo voy a poner aquí en inglés I must leave first line y también esto pues lo pueden editar no tengo ningún problema bueno aquí también te deja hacer como borradores y ya literal lo único que ahorita literal lo único que hice es en el repositorio de rainbowcoder de hecho aquí sale estoy en el repositorio del usuario rainbowcoder en el proyecto A2ZF20 yo les hice un pull request que se llama I translated first line in spanish es el número uno el comentario número uno y literal lo único que hice es subir el archivo el commit bueno el commit acá está y GitHub lo único que le está diciendo a rainbowcoder es este si tú quisieras agregar este cambio no hay ningún conflicto o sea puedes hacerlo sin problema y ya la otra persona decidirá o no si quiere aplicar ese cambio yo no puedo editar obviamente el proyecto de otra persona si no tengo permisos entonces bueno esa es la parte como más o menos ya empieza a ponerse un poco más complicado justo ya cuando queremos que más personas al mismo tiempo le metan al código sin que nos estemos pasando las contraseñas sin que nos estemos pasando los archivos por gmail o por whatsapp bueno entonces igual otros comandos básicos sobre todo cuando estamos trabajando en la terminal el git clone el git clone es literal lo que les decía de quiero este proyecto de esta persona aunque no sea aunque no sea mi proyecto pero como es público yo quiero clonarlo o sea yo quiero descargarlo en mi computadora entonces este es el git clone luego tenemos otro que se llama git merge este ahorita lo puedo explicar más a fondo pero lo único que hace git merge es literal teniendo varias versiones que pueden ser ramas de diferentes personas o de la misma persona lo único que hace justo es unirlas en una sola y tú escoges en donde quieres unirla no puedes unirla en la rama 1 o en la rama 2 de las dos que estás uniendo y lo que te hace esta función de merge además es justo como ahorita les enseñé te permite ver github ya te permite ver donde hay conflictos como por ejemplo si una persona en la línea 7 cambió una palabra y la otra persona en la misma línea 7 cambió otra palabra entonces hay un conflicto ahí github te va a decir que cuál tomó el cambio que hizo juan o el cambio que hizo pedro y ahí esas son cosas que literal la computadora pues no puedes saber cuál es qué es lo que tú quieres hacer con el código y con el programa entonces pues tú tienes que decidirlo y ahí si te tienes que meter o sea hay una opción te tienes que meter como al código y te salen como las dos versiones que tienes y ya tú decides si quieres borrar esta o quieres borrar esta o ninguna de las dos si quieres hacer algo totalmente distinto ya lo revisas tú cuando haces el merge y si no hay ningún problema es como si se hiciéramos el pull request y te lo aceptan nada más es como de ah ok si se pudo combinar no hay problema luego hay otra función que igual es se utiliza mucho más en la terminal que es el git checkout el git checkout lo único que hace es el equivalente de aquí me voy a las distintas ramas o las distintas versiones que estoy haciendo entonces en la computadora a pesar de que no de que nosotros no tenemos una interfaz gráfica en donde podemos ver gráficamente dónde cuáles son todas las versiones cómo se llaman los comits el número de los comits las fechas las descripciones todo eso dijo ya lo tiene como integrado en una forma visual pero en el código en el framework que está debajo que se llama git ese es el framework que tiene toda esa información lo único que hace el git hub es jalar esa información de tu carpeta o de la nube porque ellos también pues justo te permiten tener repositorios digitales en su nube en sus en sus servidores si no no podríamos accesar a ellos desde internet entonces lo que quiero decir ahorita básicamente es que toda esta información también la podemos hacer directamente desde la compu incluyendo cambiar ir de una versión a otra entre las distintas ramas o las distintas versiones y hay otro comandos y hay otro comandos importante pero a ver voy a cambiar mi cámara de lugar que es lo de las justo que es lo de las branches no también hay otra parte en la que nosotros podemos utilizar el comando como de branch para hacer nuevas versiones que eso es en el código pero igual hay como flujos de trabajo y como prácticas comunes entonces el git checkout es para en la computadora desde la terminal cambiar de una versión a otra y el git branch lo único que es es para hacer una nueva versión pero es más o menos como por convención también cuando haces el checkout en una branch que no existe te crea una entonces como que el branch no se usa tanto pero finalmente se usa por debajo y eso es como lo que sí quiero como bueno hasta aquí alguien tiene como alguna duda o comentario digo no ha sido tan interactiva la clase pero pero me gustaría saber qué piensan hasta aquí o sea o si todos ya han tenido experiencia como con este con este flujo de trabajo o ya han tenido experiencia de cómo colaboraciones alguien quiere decir algún feedback para los demás o alguna compartir alguna experiencia por favor pues creo que bueno nos habían dicho que una buena práctica si es este no estar trabajando en la main branch no en caso de que rompas algo si a mí ya me pasó en el trabajo entonces entonces es muy bueno trabajar desde otras otras ramas y ya después este hacer las pull requests y demás ¿Has trabajado alguna vez con proyectos que no son tuyos? sí sí en el trabajo ¿Y cómo ha sido la experiencia de colaborar con otras personas y hacer los commits y los pull requests? ¿Han tenido problemas a la hora de combinar sus archivos? ¿O cómo es su comunicación? No, no hemos tenido tantos problemas la verdad este es muy es muy transparente y por ejemplo si a mí me piden hacer una nueva característica un nuevo feature ya hago yo mi rama y ya yo hago ahí mi desorden ¿no? exacto y ya cuando acabo ya le digo al al que trae el proyecto oye mira hice esto este hago el pull request y ya el ve si lo acepta o no ¿no? exacto exacto sí creo que lo lo más 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 complicado que la verdad a mí no me ha tocado hacerlo pero me gustaría que hiciéramos un experimento slash de tarea para que todos nos quede claro cómo hacerlo es justo el manejo de errores cuando no te tienes comunicación con la otra persona porque en persona es muy fácil decirle a alguien como de espérame no hagas el push deja que yo primero haga el meta mis cambios y luego ya le sigues o es muy fácil decirle sabes que solo le voy a cambiar esto o le cambié esto y te dicen ah ok si está bien pero qué pasa cuando no tienes o sea no conoces a las personas o pues sí o simplemente no tienes forma de contactar cómo le puedes hacer como para decirle cambié esto pero no no ya no ya no coincide con lo que tú estás haciendo no hay que decirles nada literal es nada más en el commit puedes agregar un comentario en la descripción de oye creo que hay algunas partes del código que ya cambiaron desde la versión que en la que yo estuve trabajando pero agregue esta funcionalidad o agregue esta función o agregue estos archivos o cambié tal cosa ¿no? y ya la persona solita sin que tú le tengas que andar diciendo todo lo que pasó puede ir ver en su github su lista de cambios y también puede ver exactamente con mucha claridad cuáles son cuáles fueron los archivos que cambiaron qué cambió y qué cosas están en conflicto para que manualmente decidas qué quieres hacer y de hecho incluso aunque tengan conflictos si tú no sabes cuál versión aceptar si la A o la B también puedes hacer dos branches de ese mismo proyecto uno donde apruebes la A otro donde apruebes la B pruebes los dos y luego ya veas cuál te gusta y luego ya ese lo vuelvo a ser el proyecto principal que es más o menos el flujo de trabajo como estándar ¿alguien más quiere decir algo? puede quitar su micrófono si oye tú nosotros te vamos a hacer las pull requests a ti o cualquiera lo va a checar o qué onda cómo va a estar eso eso si quieres ahorita acabando la presentación de git hablamos un poco de los siguientes pasos del flujo de trabajo para nuestro proyecto en específico pero ahorita hablamos de eso ¿alguien más quiere comentar algo o tiene dudas o siente que algo no ha quedado claro? hasta aquí todos podrían hacer un sub-repositorio ¿alguno que no haya usado GitHub? no ¿Arturo? si no yo no lo había usado ¿y hasta ahorita qué piensas de todo lo que hemos hecho hasta ahorita? bueno lo que les he explicado bueno es que yo la verdad no he tenido o sea hemos hecho las colaboraciones como por Gmail y así pero eran proyectos más pequeños entonces no he sentido esa frustración de la ineficiencia de hacerlo pero sí suena que es más fácil o sea viéndolo sin haberlo experimentado se ve que facilita mucho el trabajo y pues mejor empezar así a como empezaron ustedes sí creo que al final la lección o yo creo que la necesidad que surgió eventualmente para desarrollar Git es que y bueno a mí me ha pasado yo me imagino que a lo mejor algunos de ustedes también por no tener un manejador de versiones o por no tener como la costumbre de utilizarlo porque pues la verdad es que no no es como que te lo enseñan en la primaria de que ok vamos a utilizar esta herramienta y pues normalmente se usa solo como para cosas de código ¿no? no lo utilizas para otras cosas pero en realidad se podría usar para cualquier archivo de hecho también me gustaría después hacer como un curso de cómo usar GitHub para herramientas para escritura para escritores porque justo lo que queremos evitar es tener archivo 1, archivo 2, archivo 2 el bueno, archivo 2 el bueno de verdad archivo 2 el bueno cambio Sandra, archivo 2 cambios todos aprobados ¿saben? de que de repente tienes 10 archivos y los 10 archivos son cosas más o menos iguales pero tienen todos una particularidad distinta y luego te dicen que ya no quieren la versión de Sandra Sandra, que Sandra escribió muy mal y que quieren que regreses a la versión en la que nada más habías hecho un cambio entonces Git te permite hacer todo eso sin que tú te estés rompiendo la cabeza en qué pasó primero y qué pasó después y qué quieren las personas y la parte extra es lo que lo tienes online y puedes agregar a tus colaboradores y ves como la carita de las personas ves los proyectos en los que las demás personas han trabajado, etcétera pero sí, bueno y esta es la parte como interesante para mí ¿cuáles son como 7 prácticas o cuál es como el flujo de trabajo como básico, básico, básico para poder trabajar en open source o poder trabajar colaborativamente a distancia y de una forma como ordenada sin tener que estar mandándonos mil mensajes por mil lugares uno es que el proyecto sea visible, ¿no? justo que todos los cambios y todos los branches y todo lo que estemos cambiando todos lo podamos ver todos ¿por qué? pues porque justo eso nos permite con mucha facilidad decir ¿sabes qué? estoy atorado en esto y sin que tú me tengas que mandar tu archivo yo me puedo meter a GitHub, a la página me meto a tu branch, a tu versión y ya puedo decirte ah, ok, es más, lo puedes hacer desde tu celular ah, ya vi que estás atorado que estás cambiando yo haría esto, ¿no? o déjame llegar a mi casa y lo cambio y te mando el cambio te mando el pull request del cambio por eso es importante que sea visible para todos o sea, porque igual he visto bueno, en la práctica que yo he tenido en la escuela y algunos proyectos luego pasa justo que hacen, descargan los repositorios hacen el git clone pero ya nunca vuelven a subirlo a nunca llevan las versiones o sea, si cambian versiones de plano, lo que yo llegué a hacer fue borrar todo y volver a hacer el repositorio y subirlo otra vez en lugar de hacer como esta práctica de de ir cambiando las cosas porque justo no sabía utilizarlo bien y nadie me lo enseñaba y al final, pues no me, o sea, en realidad no era parte del proyecto de la clase sabes, usar git al final lo único que quieres es que el archivo esté allá arriba y que funcione pero sí creo que hay que ir poco a poco pensando a implementar todas estas metodologías y estas prácticas porque nos ayudan a colaborar y pues entre más lo hagamos más fácil se va haciendo y entre más personas lo hagamos más rápido se va transmitiendo ese conocimiento entonces, uno, que sea visible y todo el proyecto tiene que ser visible para todos dos, que sea replicable que aquí es forking porque es la palabra fork del comando fork de git que es justo que cualquier persona pueda hacer una copia exactitititita de tu código y no necesariamente de tu código de la rama principal puede ser tu código de alguna de las ramas alternativas ¿por qué queremos hacer esto? ¿alguien le puede decir por qué queremos hacer copias exactas? o sea, ¿por qué nos interesa que haya una funcionalidad que nos permita hacer copias exactas y no simplemente descargar todo siempre? ¿alguien quiere decir? ¿le podemos poner un bache especial? Yo te iba a preguntarle ¿cuál es la diferencia entre fork y clone? ok, fork fork es copiar un proyecto o una versión del proyecto en específico y clone es nada más como descargar el archivo en tu computadora según yo ok o sea, porque cuando bueno, es que yo el clone solo lo utilizo en la terminal pero el comando es git clone y le pones la dirección de un repositorio entonces eso lo que hace es bajar el proyecto bajar el directorio en tu computadora incluyendo todas las versiones el git fork lo que hace es no necesariamente te descarga todo el proyecto puede ser nada más una versión del proyecto o sea, puede que solo estés trabajando en la versión pruebas 2 y tengas la versión main arriba pero por qué queremos por qué nos interesa tanto tener esta función de fork voy a contestar ahora porque justo te permite decirle a alguien ¿sabes qué? déjame ver qué estás haciendo voy a hacer una copia exactita el cambio de tu versión de tu rama de tu versión de tu código déjame hacer una copia exactita déjame experimentar un rato y luego te digo qué encontré te hago un pull request o te comento en el proyecto principal qué fue lo que cambió no sé, lo que sea pero por eso es tan importante esta función de fork o sea, que justo lo que queremos es cuando estamos colaborando es poder ver dónde se quedó alguien y seguirle porque justo tantas personas pueden colaborar y lo que queremos es que las personas colaboren al mismo tiempo pero sin que se metan el pie uno entre otras entonces sí es muy importante el fork para que podamos replicar cambios replicar errores replicar funcionalidades alternativas que no necesariamente tienen que ver como con el proyecto principal a lo mejor son como las versiones beta o alfa no sé bueno otra práctica es justo el pull y el merge cualquier persona de internet del mundo debe poder proponer cambios en tu proyecto y esto como sea o sea, esto es como ya les había dicho la parte del pull request o sea, yo por buena onda y porque soy muy metiche puedo decirte ¿sabes qué? aquí la regaste o lo puedes hacer mejor en lugar de utilizar un for puedes utilizar una función recursiva y escribo mi código y mando el pull request la persona decidirá si quiere o no aceptar ese cambio porque solo la persona puede decidirlo en el repositorio principal pero cualquier persona puede solicitar que se haga un cambio y pues esto al final justo es de lo más importante en los proyectos open source porque justo lo que quieres es que las personas estén constantemente cambiando y mejorando las distintas funcionalidades y como no hay una persona que lidere las prioridades del proyecto porque es un proyecto libre y tú no trabajas no eres un empleado ahí pues quieres poder todo el tiempo estar revisando los cambios y aceptando cambios de desconocidos y tú como desconocido andar proponiendo cosas y el merge también es nada más pues justo de que a lo mejor hay personas que van a ir desarrollando versiones paralelas de tu proyecto de tu código y lo que quieres es tener la posibilidad de utilizar su versión y adaptarla toda a tu versión principal por ejemplo un ejemplo práctico sería a lo mejor si no tuviéramos nosotros acceso a la cuenta del Data Lab supongamos que el Data Lab es un usuario en lugar de ser un grupo es un usuario que se llama Data Lab Itam nosotros les decimos a todas las personas todos los repositorios del proyecto de nuestros proyectos del Data Lab Itam van a estar en github.com diagonal Data Lab Itam dentro de Data Lab Itam vamos a tener un proyecto que se va a llamar Sentencias y nosotros los nueve que somos o diez que somos del grupo del equipo vamos a tener nuestras propias versiones de nuestros propios usuarios o sea yo en github.com diagonal spam voy a tener una copia de Sentencias yo a lo mejor tengo mi proyecto y a lo mejor por alguna razón todos trabajamos en mi versión del proyecto o yo decido trabajar en una parte alternativa a lo mejor yo me quiero dedicar cien por ciento a la parte de lenguaje natural y todos los demás a la parte de análisis pero eventualmente quiero que todo sea un solo proyecto ¿no? ¿cómo le voy a hacer? vamos a fusionar los proyectos entonces bueno pool y merge ¿y por qué es diferente pool request a merge? porque pool request es solo para cambios específicos en partes del código específico y merge lo que hace es te permite literal fusionar las dos ramas en una sola que es como más bien como adaptar la versión es como decir ya le vamos a liberar la versión beta del programa otra cosa número cuatro es pruebas esto es debería hacerse siempre o sea yo soy de las que sí tiene que hacerse pero la verdad lo he visto muy poco en código como entre equipos solo lo he visto como en cosas más como de software y así pero en teoría debería siempre existir también una versión de pruebas o sea qué son las versión de pruebas o qué se requiere con pruebas es antes de cambiar una antes de o después de escribir el código o mientras se está escribiendo el código nosotros tenemos que tener una forma de saber que ese código funciona para lo que nosotros lo diseñamos entonces a lo mejor nosotros tenemos un código en Python que es una calculadora y nosotros decimos la prueba de que nuestro código funciona es que cuando hago 7 más 7 me da 14 y cuando hago 7 por 2 me da 14 entonces a lo mejor alguien eventualmente en 10 años se mete a tu repositorio y le cambia unas cosas porque ya se hicieron las nuevas funcionalidades con cómputo cuántico y ya no se utilizan las mismas funciones de más y menos y multiplicación ahora hay otras versiones matriciales más fáciles y rápidas y eficientes ok háganle todos los cambios que quieran pero al final el código tiene que seguir cumpliendo con su objetivo y es que 7 más 7 sea 14 y 7 por 2 sea 14 esa es una prueba entonces lo que nos permite las pruebas es justo como no regarla o sea no cambiar algo y luego decir ay no ya no funciona ya se arruinó todo porque cambiaste un archivo que era esencial y que sin eso no jala nada entonces una parte es las pruebas y también otra parte de las pruebas no solo es la prueba del código sino también la prueba de integración la prueba de integración literalmente lo que hace es pues cuando cada quien está trabajando en distintas fases en distintas partes del proyecto pues cuando se van integrando una a otra normalmente puede ser a través de funciones o puede ser a través de un framework puede ser a través de literal solo los archivos pero tú lo que quieres es que cuando alguien haga un cambio no se pierda no se rompan estos enlaces de integración porque una vez más puede haber resultados desastrosos de que a lo mejor aquí tienes tu página principal pero aquí tienes todo lo demás y ya lo desligaste porque le cambiaste una línea de código donde estaba toda la información de cómo se conectaban esas cosas entonces también otra parte de las pruebas es o sea son dos cosas uno que se pruebe el código el código funciona para lo que tiene que funcionar y dos e integración el código funciona como debería funcionar en el conjunto en el total bueno y el código número 5 es la parte de integración justo antes de que nosotros integremos cambios antes de que metamos todos los cambios que nos van surgiendo de las sugerencias de todas las demás personas es justo pues primero que haya pasado estas pruebas y que haya pasado también estas pruebas de integración porque es como del otro lado es lo mismo de las pruebas pero del otro lado uno es como de las personas que solicitan los cambios y otra cosa es de las personas que van a aceptar los cambios entonces esas como que van juntas y la sexta cosa que también mucha gente pasa por alto pero que yo resalto mucho en que lo vamos a hacer porque ese es al final lo que vamos a tener es nuestra carta de presentación de nuestro proyecto para las personas que van a realizarlo de forma técnica es la documentación o sea la documentación es ya saben el readme file el inicio de la página donde tienes que poner qué es el proyecto cómo se desarrolla tienes que poner describir qué es lo que está haciendo tu programa para qué sirve cómo poder correrlo en tu computadora y cómo poder aportar más al proyecto o cómo se fue desarrollando ese proyecto pues al final lo que quieres es literal que la gente entienda lo que hiciste y que cuando quieran seguirle o trabajar o ver tu archivo por tu proyecto pues entiendan cómo funciona y para qué funciona y la última parte que también eso siento que es más como no que no bueno no es tan común en la práctica en equipos pequeños es llevar un seguimiento de los problemas o de los asuntos que van surgiendo en el corazón entonces si yo me voy otra vez a GitHub puedo ver aquí los pull requests y puedo ver bueno de hecho aquí no tengo los issues me voy a ir al mismo ahí bueno no lo veo ahorita pero hay una opción en la que cada que se haga un commit puedes ver puedes agregarle comentarios a ver voy a ver si sale aquí bueno no lo veo aquí checo donde sale pero hay una forma en Git que ahorita no me acuerdo cómo se utiliza pero hay una forma en Git en la que nosotros podemos sin tener que subir archivos simplemente como un desconocido nosotros podemos abrir issues ¿qué significa abrir un issue? es abrir justo como un comentario sugerencia o reportar un bug para que lo resuelvan a lo mejor tú no lo vas a resolver pero si quieres que las personas sepas que tú te diste cuenta de que ese problema existía y lo que tú quieres hacer como programador y como dueño del proyecto es gracias por gracias por decirme que me equivoqué déjamelo reviso y ya después poder decir ah sabes qué el error 27 ya lo corregimos de hecho creo que se ve más como en los proyectos como grandes no sé a ver tengo muchos aquí estoy buscando uno que sea bueno aquí salen los issues pero debería tener otro otro una plataforma para verlo pero justo aquí por ejemplo en este caso pues es solo un issue pero yo creé un issue que se llama carro va a ser estadística crees la data visualización y lees la data la manipulación de datos y es simplemente un comentario o sea no ah mira aquí si sale issues entonces yo puedo ponerle aquí un nuevo issue y este proyecto nunca se hizo y ya puedo meter el issue y lo importante aquí es que vean estos como número 2 estos proyectos digo estos issues van teniendo también un número de código y igual justo otra parte que es súper importante a la hora de colaborar y esto es nada esto es más del lado de GitHub no tanto del lado de Git es que justo como es una especie de red social de proyectos podemos nosotros dentro de los códigos dentro de los comentarios y los issues y los commits podemos hacer referencia a los comentarios y los issues y los commits entonces yo puedo ponerle aquí un comentario alusivo al issue número 1 le voy a poner yo no sé que hicieron en el issue número 1 pero en el commit y a lo mejor voy a equipar aquí un commit aquí veo el código del commit pero en el commit tal no se resolvió y agrego el comentario y chequen o sea ya aquí ya me salió yo no sé que hicieron en el issue 1 y veo cuál era el issue 1 ah ok que a estas personas le tocaba esto aquí puedo ver cuál era el issue 1 de hecho aquí en el issue 1 también puedo ver que alguien mencionó este issue en el issue 2 y puedo ver el commit el commit tal me sale este codiguito y ya puedo ver qué commit fue y qué fue lo que cambió bueno que aquí no cambió nada pero dice 483 adiciones cero borrados entonces esa es como la parte las siete cosas que yo quisiera como que aprendiéramos a utilizar súper súper bien y que poco a poco vayamos agarrándole la práctica porque esta es de práctica o sea la forma fácil de hacerlo es nada más hay que cada quien escribir en su computador el código y nos lo vamos pasando y lo vamos subiendo todo al archivo principal pero al final creo que vale la pena que todos nos tomemos un tiempo para aprender herramientas colaborativas con esta tecnología que ya existe que ya nos permite manejarlo con más facilidad sin que nosotros nos tengamos que poner de acuerdo en mil whatsapps y mil mensajes y mil correos y sobre todo que nos va a permitir en el futuro ver todo lo que pasó y ver toda la historia de nuestro proyecto quién hizo qué cómo se fueron haciendo los cambios cómo se fueron haciendo las distintas versiones cómo en cronológicamente cómo fue avanzando el proyecto nos permite también compartir el proyecto a otros profesores o otros amigos o otras personas que a lo mejor reconozcamos que son expertas en cierta cosa y podemos decirles oye ayúdame en este pedacito de código no sé hacerlo aquí está como yo lo hice hacemos las pruebas etcétera y a mí lo que me gustaría y eso justo creo que no lo habíamos platicado tanto es que el proyecto que hagamos lo puedan continuar cualquier persona otra persona y de hecho a mí me gustaría que pronto o sea no sé si la vida me dé el tiempo me dé pero me gustaría también como reclutar pues ahorita gente que a chavos que están pues aburridos en sus casas en sus compus jugando videojuegos que también pues a lo mejor tomen cursos de cómo usar git cómo programar cómo hacer análisis de datos etcétera y que también nos puedan ayudar a pues a la chamba del proyecto porque no pues es mucha chamba y no sabemos si nos vamos a saturar pero yo creo que sí eventualmente entonces aquí lo puse nada más como imagensilla es que sea visible voy a hacer mi cara un poco más pequeñita que igual nada más como para que lo recordemos en forma de imágenes entonces el primero es que sea visible que sea visible para todos el segundo el segundo es que sea replicable el tercero es que puedan hacer pools y nosotros podamos pool request los podamos aceptar y también se puedan combinar los archivos el cuatro son las pruebas que es qué funciona y qué no funciona y si el código funciona para lo que se hizo o no o ese cambio en esa parte del código funciona para lo que se hizo o no la parte de integración es esto este cambio o estos cambios que me están sugiriendo funcionan bien con todo lo que ya tengo o sea con todas las cosas que se tienen que hacer en el proyecto no me está rompiendo con nada en mi código seis la documentación que es pues es literal siempre estar escribiendo como la página de presentación del proyecto y número siete poder tener un lugar en donde podamos ver todos los problemas que están surgiendo para que justo después cada persona se encargue de los problemas y vaya poniendo los comentarios de qué va habiendo en cada problema y cómo se fue solucionando o cuáles fueron los problemas que se fueron presentando a ver voy a ver alguien está escribiendo aquí ah este es Hanna no Hanna ah mandé Arturo ok ok y este es igual como eso es lo que normalmente yo bueno ves cuando buscas en GitHub como flujos de trabajo no sé si ahorita ya quedó un poco claro con lo que dije pero normalmente es así ¿no? tenemos un un proyecto principal que se llama Master ese proyecto es ese puntito verde después hacemos otro cambio de nuestro programa Master a lo mejor aquí es la versión 1 y aquí es la versión 2 y en la versión 2 a lo mejor lo único que hicimos fue cambiar el front de una página de internet por ejemplo pero por otro lado aquí un dev desarrollador el dev 30 o un dev desarrollador X quiere agregar una característica una 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 feature un este hay como se dice en español pues un una quiere hacer un cambio quiere hacer una integración en el código entonces esta persona copia el proyecto maestro y le hace cambios y obviamente pues el proyecto principal va a seguir avanzando porque las personas están utilizando la página de internet por ejemplo y la persona que está haciendo como ese aplicativo pues en su computadora está trabajando está chambeando a lo mejor es una cosa que le va a tomar un mes y medio en trabajar pues aquí está trabajando aquí está trabajando y eso es lo que les decía con la parte del merch aquí es muy claro cómo funciona el merch ya está listo el dev 30 ya está listo para aplicar sus cambios pero qué pasa aquí en medio si aquí en medio el dev 30 bajó el archivo del master y empezó a trabajar pero el master en ese momento también cambió entonces cuando yo quiera esta esta versión subirla al master voy a tener aquí posiblemente un conflicto porque no solo le cambió unas cosas sino que ya también cambiaron cosas del otro lado o sea no simplemente o sea mientras yo hice cambios también pasaron cambios en el otro lado ¿qué hago? lo que hago es primero hago una nueva una rama que se llame bueno que literal solo sea una nueva rama de mi proyecto a lo mejor que es esto y luego hago un merch en esta voy a combinar esta master con esta dev y la voy a agregar en mi rama que se llama dev 45 o voy a crear una nueva rama que se llama dev 45 entonces para este punto yo el desarrollador que desarrolló este aplicativo en rojito lo que tengo es la versión master con los cambios que yo ya revisé y que ya están combinados ya los conflictos ya los arreglé ya hice mis pruebas de integración mis pruebas del código ya todo mi nueva parte mi nueva funcionalidad funcionalidad mi nueva funcionalidad del código también ya funciona ya está listo para ser aplicado mi cambio ok ¿qué vamos a hacer ahora? entonces ya podemos hacer el pull request o el merge a la principal y ahora todas las personas tienen acceso a este o pueden ver esta versión o sea ya liberada aquí es la versión 1 la versión 2 la versión 3 y aquí en estas ramas de desarrollo pueden seguir pasando muchas cosas pueden seguir haciendo versiones alternativas o puede seguir habiendo líneas de desarrollo donde se donde se trabaje en funcionalidades específicas pero básicamente por eso es importante toda la parte de clone merge branch este pull request issues commits para que podamos trabajar colaborativamente con más facilidad y ya creo que bueno eso es todo lo que ah y este este nada más es como para que lo veamos este es el flujo normal que todos aprendemos o sea este es como lo básico 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 que para los que nunca hayan utilizado git bueno que solo creo que eres tú Arturo pues sepas más o menos cómo empezamos todos pero es muy fácil o sea tienes un repositorio original digo principal que es el origen igual por convención se llama master pero le puedes cambiar el nombre master es el nombre de tu rama como tu rama principal y podemos clonar el el clonar el repositorio en nuestra computadora esto lo hacemos les decía como con la parte de lo podemos hacer con el terminal entonces clonamos el proyecto ya tenemos aquí los archivos en nuestra computadora en este caso de usar un archivo en R hacemos una rama en nuestra computadora para a lo mejor desarrollar algunos cambios y luego nosotros mandamos esos cambios a nuestro a nuestro a nuestro git principal ya que tenemos nuestro git nuestra rama pues ya nada más lo juntamos o lo unimos con el cambio original de hecho esta parte luego ni siquiera te la enseñan o sea luego normalmente nada más hace el git clone y el commit push git clone commit push git clone agrega los archivos hace el commit y mételos a la rama principal es como si hubiera aquí una diagonal en realidad bueno aquí algo así como un triángulo aquí pero sí y bueno ya voy a hablar un poco como de por qué queremos hacer todo esto colaborativo queremos que ya se empiecen como a combinar las tareas que también ya podamos empezar a trabajar a distancia sin que tenga que ver como fulanito va a hacer esto y perenganito va a hacer lo otro o sea creo que sí vamos a terminar dividiéndonos así el trabajo no tanto como tareas sino más bien como responsabilidades y a mí me gustaría como les decía les iba platicando que en un futuro no tan lejano nosotros podamos ir revisando y autorizando y enseñándole a otras personas cómo aplicar cambios a nuestro código para que nosotros eventualmente solo nos convirtamos en administradores de errores y nos dedicamos solo a programar o revisar cosas muy específicas pero eso se tiene que hacer pues con el tiempo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿algo más? les iba a decir ya tengo el repositorio de ya tengo la la carpeta del data lab de nuestro proyecto aquí está se los voy a mandar pero no sé si esta majo ya me hizo owner del proyecto para que yo también les pueda agregar a la a la organización para que les salga así como en su como a mí aquí en su en su usuario les salga que pertenecen al data lab bueno aquí están las personas y aquí a todas estas personas les sale ahí que pertenecen al data lab en sus en sus perfiles aquí sale organizaciones y sale data lab para que les los quiero agregar a la organización pero para poder hacer eso necesitamos ser owners yo aquí no soy owner soy member y ya también después los puedo agregar como equipo de trabajo al al repositorio o sea ustedes ahorita ya podrían hacerle un git clone y podrían hacer sus propias ramas y ya empezar ahí a meterle lo que quieran pero van a ser como externos no van a ser como parte del proyecto y no van a poder aprobar los cambios que otra cosa otra cosa super cool que esto acabo de aprenderlo apenas es que podemos hacer una branch nueva que se llame gh-pages entonces esto es para y esto se me hace super cool y se me hace importante porque quiero que en esta documentación y como nuestra presentación de lo que estamos trabajando todo el tiempo se esté actualizando en una como página en una página principal que no lo sea el proyecto en github entonces github ya también te permite hacer como páginas estáticas o páginas como de internet te da un link para tus proyectos pero tienes que crear una branch que se llame gh-pages entonces le voy a poner ya creé esta página creo que no estoy segura si esta se tiene que volver la principal creo que sí entonces le voy a poner aquí view all branches y esta la quiero convertir en la default ¿cómo la puedo convertir en la default? aquí está switch to another brand quiero que mi principal sea gh-pages ok y aquí puedo agregar ya una nueva una nueva archivo que se llame ¿cómo se llaman? inicio index.htm primera página del proyecto con new file y ahora ya tenemos una tenemos una página de internet pero no me acuerdo cómo es hijo.com diagonal diagonal pases diagonal dotalab diagonal sentencias bueno ahorita les enseño bien cómo era porque eso fue literal la última parte del video pero sí tienes que hacer un branch que se llame kit pages y le agregas esta o sea puedes agregarle aquí una página y te da un link ya para que puedas tener un link a tu a tu proyecto a ver de hecho no sé si le pongo si le pongo index bueno si le pongo index.html pues me imagino que sí debería salir pero bueno lo que importante esto es que justo o sea todo esto y también por eso les mandé la página de cómo funciona markdown porque esto es markdown o sea este este número de gato es justo en markdown como decimos que es un un header aquí le puedo poner un header y aquí le puedo poner ese header parte 1 y aquí también justo quiero que todos vayamos como escribiendo todo lo que vayamos cambiando de qué se trata el proyecto framework utilizado todo lo que fuimos utilizando no sé toda la documentación pues y ya para que justo cuando la gente se meta a la página que les digo ahorita no me acuerdo cómo se sacas el link de la página pero ahorita checo pero se vea como justo nuestra readme y ya o nuestra como página estática y veamos ahí como el resumen del proyecto y que esa sea nuestra carta de presentación entonces pues ya eso es nada más como la parte de mi lado les digo que a mí me gustaría que como experimento hiciéramos un así como en el en el video de coding train hiciéramos como un poema colaborativo y es como justo lo que les decía de que no solo se tiene que utilizar para cosas de programación sino puede utilizarse para lo que sea lo que sea literal lo que sea mientras sean archivos cambios en archivos entonces a mí me gustaría como que cada quien hiciera como una rama de más creo que lo podemos hacer aquí de este proyecto voy a agregar una nueva una nueva archivo que se va a llamar ¿cómo se va a llamar? este aprendiendo aprendiendo it y aquí le voy a poner un texto app.html digo .txt y voy a decir somos el data la conformado por y aquí le voy a poner el texto y le voy a poner agregué mi nombre entonces creo que la primera parte sería como que cada quien desde su propia cuenta de git vaya agregando aquí su nombre y me vaya haciendo el pull request para que yo lo apruebe y después estaría chido que ya que conforme vayan subiendo las cosas nosotros también nos vayamos metiendo a los proyectos de los demás y les cambiemos algo en su texto y también les hagamos un pull request y ya al final a lo mejor la próxima sesión o a lo mejor al rato lo podemos hacer como en screenshots les mando cómo queda la versión final ya combinándolos todos en la rama principal que está aquí en el data lab sentencias qué les parece igual si no quieren este hablar pueden escribir aquí en el en alguno de los canales bueno a mí por ejemplo casi no me gusta hablar en cuando estoy en presentaciones y así pero igual pueden escribir y los puedo leer oye tú tú nos vas a agregar entonces al repositorio o o cómo vamos a bueno a cooperar porque a mí todavía no me aparece sí o sea una cosa o sea tú ya puedes editar este proyecto este les decía este link ya lo mandé a el canal de aprender git entonces si tú te metes ese link de git hub.com diagonal 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 sentencias ya puedes ver el proyecto y ya lo puedes clonar en tu en tu en tu en tu cuenta me dio este no encontrado porque es privado a ver así aquí dice privado settings así yo lo hice privado supongo que si era ahí no no me acuerdo de mi contraseña bueno déjame o de plano déjame a ver si puedo hacer otro creo que es más fácil ok va sí creo que es más fácil sentencias 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 o el que le pueda poner justicia transparente sí está bien y ahora sí lo voy a hacer público a ver fíjate si este sí se ve así sale el preview bueno voy a volver a agregar el sí ya ese ya aparece va sí si quieren siganme diciendo en lo que yo escribo esto sigan hablando sí a mí sí a mí sí me parece buena idea lo de editarlo hoy o antes de la siguiente sesión como para ir acostumbrándonos porque yo o sea yo nada más lo he usado para o sea me lo pidieron en una materia este semestre pero la verdad como que no o sea nada más nos platicó y luego sacó su terminal le hizo cosas de hacker y ya y no pudimos hacer mucho o bueno no entiende muy bien entonces para practicar estaría chido sí literal estoy de prueba o sea yo tampoco nunca lo he utilizado en la vida real por decirlo así pero para mí sí es muy importante que aprendamos a colaborar y yo también quiero practicar para yo mi meta es también yo poder colaborar en proyectos open source y pues obviamente eso me va a dar mucho valor curricular porque te dicen ah ok o sea eres una persona autosuficiente que además puede colaborar sin necesariamente tener que explicarle todo ¿sabes? y que es proactivo entonces y además pues es para hacer código o sea no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí que literal a veces veo un programa o una cosa y digo men de que sí por qué no existe esta funcionalidad o por qué esta funcionalidad hace esto si podría ser aquello y a veces pues justo dices como de me pero pues de aquí a aquí por ejemplo en Spotify yo me desconecté Spotify un tiempo porque quitaron la funcionalidad de las lyrics en la pantalla de las letras de las canciones y pues a mí la neta se me hizo mala onda porque en el foro de Spotify tuvimos que meterla o sea muchas personas votamos y dijimos que por qué quitaron esa funcionalidad y que cuándo iba a regresar y pues nunca nos contestaron si Spotify fuera open source y hiciera ese cambio yo puedo descargar una versión antes de que se haya puesto ese cambio y puedo hacer mi propia versión alternativa eso es lo que te permite hacer el código abierto y a lo mejor tú sabes que si de plano Spotify decide nunca tener esa versión cualquier otra persona puede meter y ver mi versión del Spotify donde sí tenemos la letra de las canciones sí o sea yo creo que esto es el futuro para nosotros ahorita sobre todo nosotros que nos está tocando la pandemia como estudiantes y jóvenes y futuras personas en el mercado laboral eso nos da la oportunidad de tener más oportunidades de encontrar un trabajo donde no requieran nuestra presencia física y ya este ah estaba haciendo aquí el si la hice sí bueno si alguien más quiere decir algo checamos también lo que mandó Val leyeron los las sentencias yo no tuve tiempo de leerlas ok yo la verdad tampoco las he leído pero ah miren aquí está github pages ya salió aquí dice github pages está destinado como tu host personal miren aquí este es el link de nuestro lo voy a poner aquí en general la página de nuestro proyecto ok y lo voy a piñar entonces ya esta es la página literal esta página ya se la podemos mandar a quien sea y puede ver nuestro proyecto que en este caso pues no tienen no tiene nada pero yo tengo una duda no sé si si tú sepas bien cómo funciona esto pero o sea creo que sí entiendo perfecto cómo funciona todo lo único que no me queda claro es como hay veces que tienes que fijar un remote o algo así y eso sí no tengo eso no confunde sí lo de git remote o sea yo te sugeriría primero como buscar en internet cómo lo hacen y tú intentarlo hacer y ya después como preguntar dudas pero lo que funciona con git remote es que cuando tú creas un proyecto o sea como explicado rápido cuando tú creas un proyecto en git o sea normalmente como yo lo hago y como muchas personas lo hacen es aquí le agregas nuevo repositor le pones el nombre le pones la descripción y le pones el readme file ¿no? o no pero bueno normalmente te sugieren que si lo pongas entonces haces el readme file creas tu proyecto en git y luego ya lo descargas o sea descargas haces el git clone lo descargas bueno que ahorita no tiene nada ¿no? y luego ya empiezas a trabajar en él porque le pusiste git clone empiezas a trabajar en él y desde la terminal haces todo o sea es que le te digo yo no tengo git aquí pero sí sí o sea lo clonas y ya lo mueves y le haces lo que quieras o sea le haces git clone la página ¿no? la 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 sí digo ahorita no va a salir nada porque no tengo bit y luego haces los cambios cambias y ya le pones git add agrégame todos los archivos que cambié y luego le pones git commit con el mensaje ¿qué hicimos? bueno hicimos cambios cambios ajá de todas formas ahorita ni funciona pero nada más para enseñar y hacemos el commit y luego hacemos el git push ¿no? de que git push a la a la branch que se llama ahora aquí le voy a poner gh-pages para que no sea la master y ya este ese es como el flujo de trabajo normal pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo al revés? si yo quiero tengo una carpeta en mi computadora así de que esta carpeta y aquí ya empecé a trabajar y ahora quiero esto subirlo a git eso es con el git init ¿no? o algo así exacto ahí es donde usas la parte de git init y git mode el git init lo que te va a decir es este o sea tú desde la terminal te vas a ir a donde se encuentre esta carpeta vas a decir llévame a este directorio llévame a este directorio lo que sea este y ahora esta carpeta git init o sea git init lo que hace es decirle conviérteme la o mete git para que empiece a revisar las versiones de esta carpeta y ya te dice ok ok tú ya tienes git por eso también es muy importante la diferencia entre git y github git ya tiene git ya está adaptado en esta carpeta y tras bambalinas ya git tiene como toda esta infraestructura y ya metió esta carpeta otras carpetas ocultas para poder llevar ese seguimiento de todos los cambios de esa carpeta de ese proyecto pero el hecho de que tengas tu git en tu computadora no lo manda automáticamente a tu cuenta de github en internet entonces cuando ya quieres hacer un proyecto en internet pues vas a tener o sea de todas formas tienes que crear aquí un de todas formas tienes que crear aquí un proyecto o sea le tienes que poner aquí mi copia del proyecto y justo te sugieren que no le agregues el readme file porque si le agrego el readme file voy a justo tener el problema de que aquí en internet tengo un archivo que se llama readme y aquí en mi versión local no tengo ese archivo que se llama readme o tengo un archivo que se llama readme pero que es diferente entonces cuando quieras hacer el el commit el push o el merge te va a salir el error de que tienes que solucionarlo y justo pues al principio cuando no tienes práctica pues si como que te saca de onda y bueno yo cuando me enfrente con esa situación lo que le digo es de plano ya es como empiezo desde cero y ya pero si se puede solucionar entonces te sugieren que no le pongas el readme file nada más que pones el readme el repositorio y aquí justo te dice en donde tengas tu archivo pon el git init ah no este ajá pon el este es el nuevo pon el git init agrega un archivo que se llame readme que o si aquí literal te dice agrega un archivo que se llama readme haz el commit cámbiate la branch main y dile que esos cambios los mande y los coordine con esta página donde se encuentra mi proyecto en github y ya y pues ya lo único que hace es como ahora si mandame todos estos archivos y estos cambios aquí a la página de github eh o aquí la otra forma ¿no? de que nada más agrégame la dirección y empuja todos los cambios o aquí importar pero eso yo nunca lo he utilizado entonces si el git init y el git remote es como cuando cuando empiezas a trabajar sobre todo cuando empiezas a trabajar desde tu computadora y quieres que se coordine con github con lo que estás trabajando en internet pero es más fácil que empieces en github y ya mejor lo clones en tu compu ok de todas formas tienes que hacerlo si lo clono y así ya no no me tengo que preocupar por el remote y esas cosas ¿verdad? ajá si lo clonas no te tienes que preocupar por el remote si nada más lo descargas si te tienes que preocupar por el remote ok vale pues ya o sea eso eso es lo que lo que tenía más o menos preparado para hoy les digo lo que estaría chido es en el en la semana y o cuando tengan una hora o dos horas libres háganlo del poema interese ahí donde está donde aquí en justicia transparente que todos hagan un full request en el quienes somos y que aquí vayan agregando sus nombres de hecho este lo voy a cambiar para que sea .html inicio .html como lo puedo cambiar Sí, no. Y ahí está justo Pero por qué no se ven estos Bueno, no sé por qué ahorita no se ve Lo del HTML, pero lo checo después Pero sí, sería que en este archivo vayan poniendo ahí Sus nombres, y ya después Puedo grabar un videíto De cómo se hace el merge de todo O puede cada quien en su Proyecto hacer los merge Necesarios Pues ya, esa es la parte Del GitHub Ay, me voy a meter más tiempo el que quería Y checamos lo siguiente La parte de las sentencias Que esta va al mando Bueno, hay que leer Estas sentencias, me mandó dos Y justo me dijo que esta Era de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y bueno, justo dijo No, tienen que leer, solo echen un ojo, pero Porque me dijo que ya tenían Que ya tenían Este, como Una cierta estructura Que nos podía servir Y esto de una ficha técnica Que justo no es un resumen Pero es más o menos como una tabla O me imagino que es como una tabla De cómo se se conforma la sentencia Aquí Ah, miren Yo no sabía que ya teníamos descargados Creo que No sé si son todos O nada más es una Creo que esta nada más es una Esta Pues ni modo, hay que leerla O sea No hay otra forma Porque Lo que le decía a Val Es que Lo siguiente Ya que Ya que ya vamos a empezar A trabajar en el Git Ya tenemos el repositorio Y ya empezamos a A meternos al tema De las sentencias Es leerlas Y justo ir diseñando Una parte de la base de datos Hacer como una propuesta De base de datos En Excel O sea Literal ahorita en Excel Porque solo es una propuesta Para que la revisemos Entre las personas Que tienen más experiencia Con las bases de datos Como armando las bases de datos Y también después Para hacer un plan de trabajo De cómo Si se va a poder Extraer la información O qué tanto Vamos a tener que Meterle mano ¿No? Por ejemplo Este no tiene Marcas de agua Y de hecho está como En texto Entonces pues Esto obviamente No estaría difícil De buscar el texto De meternos al texto Pero no sé si haya Otras sentencias Que tienen imágenes Y que necesitemos escanear El texto con OCR Y si tienen Marcas de agua A lo mejor Ya no está tan fácil Pero alguien O sea Alguien más Alguien se tiene que Encargar de eso Y había puesto otra cosa No sé si lo puso aquí No ¿Dónde lo puso? Ah A ver Ver Ajá Bueno Que el sprint es de dos semanas Y eso yo no sabía Pero bueno Al final Eso nos puede quitar Un poco de velocidad Justo Lo de los labels Es para saber Lo de la base de datos Alguien también No sé si ya Algunos de ustedes Ya han hecho Web Scrapping Porque si no Igual alguien Se podría encargar De eso Yo sí Ya he hecho Web Scrapping Puede Que lo hagas tú O si alguien más Quiere aprender a hacerlo Y que tú nada más Le des como dirección A lo mejor Eso estaría padre Como para que No lo hagas tú Pero Y otras personas Sí Sin problema Eso sería como De la parte De la opción dos Que dijeron ¿No? No De hecho La opción dos Al final La opción dos Que es lo del lenguaje natural Va a ser como Posteriormente A que ya tengamos La base de datos Y que ya tengamos Las sentencias La primer parte justo Es el web scrapping Que es literal Pues bajar Todas las sentencias O hacer un código Para que se puedan Descargar todas las sentencias Va Pues si Si quieren Yo puedo Bueno yo puedo Aprender con este ¿Cómo se llama David? Fede Si quieren Va Va Eso estaría Va Te voy a poder También un rol Que se va a llamar Ay ¿Por qué no puedo agregar Los roles? ¿Sí va a ser en Python? Let's Eh Sí O sea Lo que quieran Pero sí O sea Estaría chido Que lo hicieran en Python Y lo subieran En el repositorio Eventualmente También Igual si Alguien más quiere Aprenderle Pues Sí De hecho estaría Estaría bien que lo estén Si pueden Que lo vayan haciendo en Git Y que justo todos Podamos ir viendo Lo que van cambiando Y al final Como queda el código final Y cualquier otra persona Pueda replicarlo Nomás para aprender Eh Todo lo de Git Esto ya lo estoy haciendo yo Que es lo de Al repositorio Y cómo vamos a hacer El flujo de trabajo Eh Hay que ver Qué habilidades necesitamos Para poder Sistematizar Estas sentencias Eh Ah Ok Ya que tengamos Las sentencias Eh Tenemos que ir En la parte En el Bueno todos Pero sobre todo El equipo ya De análisis De información Tiene que igual A una persona Encargarse de diseñar Cómo Cuál es la información O sea A partir de la De leer las sentencias Y de más o menos Imaginar cómo va a ser La base de datos Otra o otras personas Se tienen que encargar De imaginarse Y ver Qué tipo de análisis De información Queremos hacer O qué tipo De visualizaciones Queremos tener Para que Ese Prototipo Nos diga Nos oriente más Sobre qué otros Elementos Necesitamos De la base De datos O extraer De las sentencias Y también Para que Vayamos viendo Cuáles son Las habilidades Y los skills Que tenemos que aprender En específico Porque Dependiendo Qué tipo De visualización Queremos hacer O qué tipo De análisis De datos Queremos hacer Pues serán Los distintos Cursos Y las distintas Herramientas En data Cambio En internet Que necesitaremos Aprender Y obviamente No nos da La vida Y el tiempo Para que todos Aprendamos a hacer Todo al mismo tiempo Porque si no No tardamos años Es como si una sola persona Estuviera haciendo todo Entonces Alguien se va a tener Que encargar De Justo de imaginarse Cómo van a ser Las visualizaciones Alguien se va a tener Que encargar De tener La base de datos Y cómo se va a ir Desarrollando La base de datos O la estructura De la base de datos Lo del web scrapping Que es para poder Descargar todas las sentencias De un jalón O para tener Todas las sentencias Y ya como Para poder después Tener la base de datos Con esa información Justo Esprit número dos Tomar los cursos Ah bueno Lo que les dije El git Esa sí sería como Especie de tarea De que todos Hagan el experimento De meter su nombre Y hacer el pull request Y luego otro sería Intentar copiar el repositorio Y hacer como el merge De todos ¿Qué más? Si quieres Yo podía La base de datos Ah ok Déjame una vez Te voy poniendo aquí De veloz Base de datos Una relacional ¿No? Sí Sí, sí, sí O sea ya después Si necesitamos hacer otras cosas Vamos cambiando Pero lo importante Y es también Me encanta De Scrum Y de los métodos ágiles Es que No importa que lo hagas mal Es preferible Que lo hagas mal Pero lo hagas Porque por lo menos Puedes corregirlo ¿Sabes? En lugar de esperar A que hasta que lo tengas Perfecto lo haces No O sea no importa Que ahorita Hay que empezar Y hay que empezar Y simplemente hay que hacerlo Y ya con el tiempo Y con los otros problemas Que nos enfrentemos Pues ya iremos viendo Cómo lo vamos a Tener que ir corrigiendo Fede le enseña A Joshua Ah bueno Sí Joshua Sí Joshua A hacer Webscaping Pero tú vas a ser El responsable Joshua Sí, está bien Sí Pero para esto Ah Dime Eh Me tendrían que decir Qué quieren Para la base de datos ¿No? Eh No Eso Yo creo que Mientras la saquemos Y ya luego vemos Que Exacto Sería primero Ver cómo descargar Todos los PDFs Y o Cómo ya extraer Toda la información Para cada uno De los PDFs Digo eso No sé si también Se pudiera Pero sería Como el siguiente paso No O sea Tenemos que sacarlos Primero Ver si son escaneados O no Y ya de ahí Ver si Pues sí Ver qué hacemos Si son escaneados Sí está Lo que más Pero pues Primero sacarlos ¿No? Creo Sí Pues entonces Eso Eh De literal Nada más concentrarse En hacer el web scrapping Y ya Tener una forma De descargarlos todos O descargarlos todos De jalón Pero también la idea Es que sea Un código Para que en el futuro También podamos Seguir actualizando Esa base de datos Ok Sí Eh Puede ser web scrapping O incluso Si se meten Y a lo mejor Hay una versión Como con Con APIs Y si saben utilizar APIs Pues cómo jalarlo Directamente del API Pues también estaría Es otra forma de hacerlo Y también es Bueno O sea Está bien Porque nos permite Sincronizar directamente Con las bases de datos De el gobierno Vale mandó Justo que ya Que estaba hablando Que ya habló Con un profesor Para que nos dé Como un poco más De contexto Y pasión A este tema De las sentencias De cómo funcionan Y A ver Déjenme ver Si tengo algo más Igual Igual también Para las personas Que están en el equipo De lenguaje Igual sería Como que nos Juntemos A lo mejor Un día en la semana Como para Dividirnos En la parte Como de investigar Y ya Como tener Las herramientas Que queremos Utilizar O Quién se va a dividir Qué aprendizaje Qué cosa Necesitamos hacer Para ya Por otro lado Empezar a experimentar Y empezar a planear Cómo vamos a hacerlo En el Porque ahí Si tengo Tengo menos ideas Es menos claro Entonces Hay que Investigarle más Vale Ay no Creo que Lo inscribimos Por Discord El git La página de internet Ah bueno La página de internet Igual Sería como Responsabilidad De alguien Como que Justo la parte De la documentación De ir como Revisando Y siendo Como responsable De que sí Se esté actualizando Y que las personas Estén actualizando La documentación Otra persona Igual Se va a tener Que encargar Como De la parte De interpretación De datos Del análisis O sea Una persona Se va a encargar De Una persona Se va a encargar De diseñar Hacer como La especie Como de diseño En prototipo En papel incluso Otra persona Se va a encargar De Bueno O distintas personas Se van a encargar En cada una De esas visualizaciones En cada uno Como de esos Elementos Pero cada Para cada uno De esos elementos También tiene que haber Otra persona O la misma persona Pero una responsabilidad Aparte De dar En interpretación O sea De justo De que la gráfica No se quede En una gráfica Nada más Sino que también Podamos darle Una interpretación Contextual De todo el problema Entonces Entonces alguien Alguien se va a tener Que meter Más al tema De las sentencias Para poder dar Interpretaciones Más contextuales Después Creo que igual Para los que vamos A hacer El NLP Está a lo mejor Más fácil Primero intentar Hacerlo en inglés Y luego ya ver Cómo lo podemos Hacer en español Porque en inglés Siento que ya Existen mucho más Como tutoriales De cómo utilizar NLP Sí Y ya Y alguien Al final También se va a tener Que hacer cargo O sea Les digo Hacerse cargo No significa hacerlo Hacerse cargo Nada más Es como ser responsable Y asegurarse De que se haga Alguien se va a tener Que encargar De también Más o menos Planear Administrar La limpieza De la base de datos Porque pues Me imagino Que vamos a tener Que hacer mucha limpieza Y eso Nadie lo quiere hacer Porque es de hueva Pero pues Es más fácil Que lo hagamos Entre todos Y es más fácil Si lo hacemos Con alguien Liderando Quién tiene que hacer Qué y cuántas horas Tal que se haga Lo más rápido Y entre más personas Y que sea equitativo Y ya Eso es lo que tengo pensado Para las siguientes semanas No sé si les parece mucho O les parece poco ¿Quieren alguien más De una vez Asignarse O asignarse Alguna de las responsabilidades Igual No sé Si alguien quiere decir Algo De la próxima semana O de los Los del git Yo tengo una duda Les ¿Puedo? Ah Este Del git Hacemos clone A nuestra compu Y ¿Qué más? Nada más Ya conmigo O sea Para Para la tarea Entre comillas Sí Si lo puedes hacer En tu compu O lo puedes hacer Directamente En git Cada quien Como quiera O sea Si tú ya lo sabes Hacer en la compu Pues estaría bien Que lo hicieras En la compu Para que Pues para que Practiques Como lo vas a hacer En la vida real Pero para los que No hayan Utilizado git Tanto Y solo quieran Como ahorita Nada más Probar Está bien Si lo hacen En la página De internet Y le ponen Editar archivo Y nada más Con los botones Commit Y pull Y así En realidad Lo pueden hacer Desde la página De internet De su compu No importa Y lo que tienen Que hacer es Hacer un pull request En donde se agregue Su nombre Al archivo ¿Somos en Al Google? En el archivo Que se llama Index.html A ver Creo que yo ya hice Uno Así te aparece ¿En Google Pages? O en Mail En el repositorio Aquí ¿Ves mi pantalla? ¿Todavía ves mi pantalla? Sí Ok Aquí tengo Justicia transparente Y aquí tengo Index Déjame también Muevo mi Mi cámara de lugar Para que No me estorbe Así Pero ¿Qué quieres que lo modifique? Agregamos el nombre En alguna rama En especial Porque hay dos ramas Ah Sí En la de Git Pages Sí La otra El git main Sí En git pages No importa Ahorita No voy a borrar La de main Pero En git pages Y a ver Ah mira Ya me salió Un pull request Joshua Ya agregó Un pull request Que se llama Agregar mi nombre Y ya lo veo Y ya lo veo aquí Y aquí me dice Joshua Comentó Hace 12 minutos Que actualizó Que actualizó Este archivo No hemos aplicado Estos cambios No tiene ningún conflicto Entonces literal Puedo Hacer el merge Puedo ponerle Déjame ver los cambios Que hiciste Déjame ver Primero Que hiciste Y ya puedo Ver aquí Que fue lo que Cambió Ah no Aquí no ¿Dónde veo lo que Cambió? Aquí Ok Lo agregaste abajo Está perfecto Este Aprobar Y ya Ya se aprobó Y ya puedo cerrar El asunto Y aquí Ok Ya lo agregue Bye Y vamos a ver Si ya se ve aquí Ay Creo que lo cerré Sin querer No Al parecer La cagué Oh Ya no me sale Tu pull request Porque lo cerré Aquí dice Is open En closed Se ve Ah si Close Gracias Como lo puedo Reopen Merge pull request Confirm Confirmar el cambio Y ahora si Bueno ya solito Se cerró de hecho Ya cuando Aquí ya cambió El estado de merge Y entonces justo Ya aquí Ya me sale Ya sale también Joshua Entonces a los demás Justo Algunas personas Van allí Pudiendolo Agregar Hacia abajo Pero seguramente Va a haber personas Que pongan su nombre En la misma línea Que otras personas Y ahí a lo mejor Puedo después Grabarles un videito De cómo se resuelve Esta parte De los conflictos Pero si Si entendieron Bueno si no Ya saben Que pueden escribir Aquí en el En el servidor Y pues ahí O sea yo estoy conectada Todo el día Todos los días Igual nos podemos juntar En un momento Que alguien quiera Que lo hagamos juntos No hay problema Y cómo ven Lo de la división De trabajo ¿Les parece bien O les parece Que hay cosas Que no se nos estén Olvidando? Creo que se ve bien Bueno Siento que Está completo Alguien quiere Irse dedicando O sea alguien Quiere irse dedicando A la parte De De ¿Cuál será? La de Este Ir como más o menos Diseñando Qué cosas Estaría chido Analizar Como Ir imaginando Un poco El dashboard Alguien que a lo mejor Que tenga más experiencia Como de diseño O alguien que le guste Como la parte De visualizaciones O alguien que yo asigne Quiere que yo lo asigne No sé Ustedes díganme Bueno Alguien se tiene que encargar De eso Ustedes decidirán Diseño del dashboard Yo puedo apoyar Digo ya tengo lo del web Si quieres Sí Yo voy a ponerle F Voy a apoyar Porque en el dashboard Igual Yo creo que estaría bien Que alguien se una A mi equipo De base de datos Para que Pues sepa Qué es lo que Vamos a A intentar agregar Y ya a partir de ahí Vas a ver Esto es lo de imaginar La base de datos Desde cero ¿Verdad? O sea Sí es desde cero Pero primero va a ser Tener que leer La sentencia La sentencia Dos Sería Meterse a las páginas De Coahuila Y de Nuevo León Creo que son Para ver Cómo ya tienen ellos Su base de datos Porque chequen O sea Si te van a las de Coahuila Yo me puedo unir A este A este team Ok Rich Sí Te voy a poner Visualización Y base de datos Ahí No ve Justo Versión pública De sentencias Por ejemplo Aquí ya tenemos Un label O una columna Que se llama Distrito Aquí tenemos otro Que se va a llamar Tribunal Bueno no sé Qué otras opciones No sé que sea esto Pero esto debe tener Un nombre De cómo se le llama A este A este drop down Número de juzgado Nombre de juzgado No tengo idea Supongo que a lo mejor Es el juzgado Bueno Mostrar Luego otra columna A lo mejor va a ser Justo fecha de publicación Otra columna va a ser Identificar Identificación de la sentencia O identificación del expediente Otra va a ser Aquí Este O sea Ves como Ya tiene ciertas columnas Y de hecho Me acuerdo Que había otro link Que era O a lo mejor Se era de Nuevo León Donde ya podías Filtrar por Por Aquí ya Aquí ya tienen Mucho más Pro su dashboard Aquí ya tienen Como Por Sentencia Si es civil Mercantil Familiar O penal Aquí también Tienen Órganos Jurisdiccionales Juzgado O sala Materia Juicio Juez O magistrado Fallo Acción Fecha de resolución O sea Aquí ya con todo esto Ya pueden más o menos Ver qué columnas Se podrían armar Para la base de datos Y luego además Sería echarse Bueno leer Echarle una hoja A los artículos Que mandó Estabal Para ver cómo es La infraestructura Que utiliza Esta cosa Interamericana No sé qué Otra sería Justo todos Leer lo de las sentencias Para ver qué otras cosas Como de carnita Importante Que podrían tener Todas las sentencias En común Vemos del texto Y ya O sea Eso sería como literal Una propuesta Y ya después Cuando nosotros Estemos haciendo El dashboard Imaginando el dashboard Y decimos ¿Sabes qué? Por ejemplo A mí de este Se me ocurría Queremos hacer Una visualización En donde Podamos ver El tipo de sentencias El tipo de sentencias Y si fueron El fallo Si fue confirmado O no Por juez Y entonces Eso porque Queremos Ver qué tipos de jueces Se han dedicado más A qué tipos de De sentencias Entonces ahí ya sabes Como de Ok voy a necesitar La columna Del nombre del juez Voy a necesitar La columna Del tipo de sentencia Y voy a necesitar La columna De fallo Y a lo mejor Es sobre la marcha Te das cuenta De que vas a necesitar Otra columna Que sea Una combinación De las demás O una operación Matemática Entre las demás O no sé ¿Sabes? Como que Ya sería como El segundo Primer paso paralelo Y ya la siguiente Iteración Sería de empezar A hacerlo Para ya empezar A programar Y obviamente En esa etapa Puede que también Vuelva a haber cambios En el diseño Y en la base de datos O sea Justo lo que les decía Del Scrum Y de los ágiles Es que Si hay que tener Una imagen final Pero La imagen final Todo el tiempo Está cambiando Conforme nosotros Vamos avanzando Y conforme Lo que vamos Descubriendo Entonces Pues si Decidimos cambiar O decidimos agregarle Cosas No pasa nada Pero entonces Richie Ya te vas a trabajar Con Con David Voy a poner aquí Si hay espacio Ahí también Bueno A mí me suena Bastante interesante Eso ¿Este? ¿Santiago? Santiago Sí No sé si O si hay Alguna otra área También que Todavía no hayan ahí Si no lo voy Organizando Se me va Falta la parte De investigación De NLP Que también Estas personas Van a tener Que O sea Primero Sería Ejemplo De cómo Ejemplo De cómo Funciona O más bien Diseño Del prototipo Del flujo De trabajo Diseño Del flujo De trabajo Alguien O sea Alguien Se tiene que Dedicar Como justo A ponerse Investigar Todo Cómo Funciona Lo que les decía La nube Si hay que pagar Algo Cuánto cuesta A lo mejor Ver algunos Tutoriales En inglés O en español Como quieran Pero de cómo O sea Cómo se utiliza Si hay que subir Los archivos A alguna parte O todo lo podemos Hacer en una Computadora A lo mejor En un servidor De AWS Este No sé O sea Literal Todo lo que Como un resumen De todo lo que Sepan Para saber Cuáles son Los siguientes pasos Y otra parte De lo de NLP Sería Igual Leer la sentencia Y hacer el prototipo Lo que nos había dicho Raquel Si al final Así les mandé Al final La sentencia Como quedó resumida Lo subí ahí En sentencias Que al final No fue O sea Si fue Un resumen De la sentencia Pero no todas Las sentencias Se resumió Sino más bien Hubo una sección Dedicada A el resumen De la sentencia Para que lo leyeran Los niños Pero leer la sentencia Y hacer un Como prototipo De cómo De cómo Se debe ver Inversión Resumida Resumida Y porque Esto nos va a decir También Qué etiquetas Necesitamos O columnas Necesitamos En la base De datos Y ya creo Que por el momento Sería eso Y les digo Que también En la parte De Bueno Del análisis De datos Va a haber Otro Como Ahí Medio En medio Que va a ser Análisis De interpretación Que justo Es que alguien Que se ponga A investigar Un poco Más A profundidad Como Cuál es El contexto En el que Nos encontramos Un poco También El contexto Histórico Este Qué es Lo que queremos Conseguir Con esto A partir De las De las O sea De las Visualizaciones Que tenemos Pues justo Darles una Interpretación Sí Pues un poco Más Bueno Para mí Es el choro Porque a mí No me gusta Hacer ese tipo De cosas Porque soy Muy mala Para las Palabras Pero Hay gente Que le guste El verbo Y esas Personas Serían Muy talentosas Para esto Y ya No sé Qué más Falte Alguien más Cree que Falta algo Interpretaciones Este No sé No me lo imagino Separado De lo de La base De datos Me lo imagino Es más bien Como un proceso Que le sigue A eso Pero Si no es así Entonces No entiendo Bien Qué se hace Ahí Perdón ¿Puedes repetir Lo que me dicen? Solo Sí Es que Yo me lo imagino O sea El análisis Y la interpretación Será como O en mi cabeza Está como si fuera Un proceso Que le sigue A la generación De base De datos O sea Lo que tenemos Santiago David Y yo Pero no me estoy Imaginando Cómo pueden Trabajar En paralelo Con O sea Con los demás Sin tener El trabajo Hecho De los responsables De la base De datos ¿Me explico? Sí Pues yo lo que Me imagino Es que Alguna persona Que le guste más La parte De información O sea De leer O sea No tanto De el hands On Sino Más bien Como De leer El contexto Y entender Qué estamos Haciendo Y por qué Estamos Haciéndolo Y escribirlo Para poder Transmitirlo Yo creo Que en esta etapa A pesar de que No tengan La base De datos Pueden irse Como justo Informando Y aprendiendo E investigando Un poco Lo que ya Han hecho Otros países Por ejemplo Que sea parecido A lo que nosotros Estamos haciendo También pueden Como investigar Justo Como un resumen O escribir El resumen De cuáles son Los elementos De una sentencia A lo mejor También podría Investigarse Haber noticias Relacionadas Con Los jueces O por qué Es importante Que analicemos Por jueces Si ya se ha hecho O no se ha hecho ¿Sabes? Como que justo Hay mucha parte Del análisis Y del contexto Del proyecto Que no lo podemos Hacer las personas Que vamos a estar Ahí metiéndole Al código Porque no nos da La vida O sea Igual Obviamente Vamos a aportar Pero Si estaría bien Que una sola persona Se dedique Más como a la parte De choro O sea Bueno Así le digo yo La parte de choro Pero lo digo Sin ofender Solo lo digo así Porque para mí Es choro Porque yo soy muy Abstracta Pero Pero si Alguien que se encargue De investigar O sea Y puede ir investigando Desde ahorita Y ir haciendo un resumencito Y ponerlo ahí En el markdown En la página De git del markdown Ya Ya te entendí Sí Sobre todo Alguien que le gusta Esto de derecho Y Y la ley En México Y cosas así Muy bueno Y de análisis De cosas Políticas Y también Otra persona Si quiere O Si hay alguien Que esté interesado En La parte De la página De internet De cómo vamos A hacer La página De internet Y el diseño Y los colores Y Pues literal Cómo vamos a hacer Los siguientes pasos Para hacerlo más interactivo Etcétera Yo O sea Yo me voy a encargar De parte de eso Pero igual Si alguien quiere meterse Igual podemos hacer Cosas interesantes Ahí De los frameworks Pues literal Para tener una página Bonita O sea Para que nuestro Trabajo Pues si Se refleje En una forma Visualmente agradable Y que podamos Pasarle un link A nuestros amigos Y a nuestros conocidos Y Se vea chido Nuestro trabajo Sí Y hay otra parte Que también Alguien puede Apoyar O entre todos Podemos apoyar Que es Planeación de talleres Y colaboraciones Que justo les decía Que yo creo que No nos va a dar Nosotros Todo el año Para hacer Todo el proyecto A lo mejor A mí me gustaría Que Como les decía Que busquemos apoyo En otras personas Y sobre todo En Ya pues que ahorita No están haciendo nada Están en sus casas Entonces para Lo que les decía Para hacer esto Me gustaría que fuera Como un Tid for tat De que nosotros Les damos a lo mejor Algún taller De algo Y ellos Como prueba O como reto Hagan Aportaciones A nuestro proyecto De una función A lo mejor Una función Que a nosotros Nos cuesta un poco De trabajo En el código De análisis De datos O que no nos cuesta Tanto trabajo Pero que sabemos Que nos va a quitar tiempo Entonces mejor Se lo delegamos A alguien más O a lo mejor En la parte De web scrapping O a lo mejor En la parte De limpieza De base de datos O a lo mejor En la parte De hacer diseños De hacer postales En Canva Ya saben Como que sí Siento que podemos Hay un potencial Ahí grande Para utilizar Mano de obra gratis A cambio De un poco De nuestros conocimientos Entonces igual A lo mejor Si alguien se quiere Meter esa parte Como de Cómo vamos a hacer eso También hay Bancantes Ahí Trabajo en muchos Y así no que No se preocupen Por eso Pero bueno ¿Quieren Decir algo más? ¿Todos tienen claro Un poco Qué es lo que Hay que hacer? ¿O qué se va a dedicar Cada quien En estas dos semanas? Nada más una duda Igual Con lo que habías Dicho de las opciones Entonces Ya también Tenemos que ir viendo Los que estamos En el 2 Lo de la investigación De NLP ¿Verdad? Sí O todo eso Tú estás En la parte En el 2 Scrapping Ah, ok O no, o sea Porque ya habías dicho Que querías hacer Como el web scrapping Con Ah, sí, está bien Pero digo que igual Ya tenemos que ir viendo Lo de Lo de NLP, ¿no? Sí Pues creo que eso Mira, ahorita Estoy viendo quiénes Estamos en el lenguaje sencillo Nada más estamos Fede, Joshua y tú Creo A ver, déjame ver Aquí En Los roles Roles Ay, no Aquí ¿De dónde lo puedo ver? Ahí se ve del lado derecho, ¿no? Nada más estamos Fede y yo Es que aquí salen Pero solo los que están En línea Pero, bueno Supongo que somos todos Pues yo creo que sería Tú, Fede Si no tienes Problema O sea Que le ayudes a Que le ayudes a Ahí, ¿dónde quedó? Siempre se me dijo ¿Dónde estaba? Aquí Que le ayudes a A Joshua A lo del Web Scrapping Para, o sea Joshua lo haga Y Joshua se encarga De eso Pero pues obviamente Te puede consultar a ti Para Para Pues que le ayudes El diseño del dashboard Creo que no No lo tiene Nadie todavía asignado Pero no sé Podemos asignárselo A ¿Quién falta? Arturo Falta Arturo Sí ¿Te parece si te Ponemos como responsable Del diseño del dashboard? ¿Te gusta el diseño? ¿O no? Si no te gusta el diseño ¿Es lo de ver Los metadatos De la De la base? ¿O eso era otra cosa? No Lo del diseño del dashboard Ahorita literal Es como En papel O En screenshots O como quieras O una presentación O un póster O un collage Poner justo Más o menos Qué cosas O qué visualizaciones Queremos hacer Con las sentencias O sea ¿Cómo se va a ver La sentencia? No de cómo se va a ver Sino por ejemplo Lo que les decía De que a lo mejor Queremos O nos gustaría Hacer una visualización De Cómo se relacionan Los jueces Con el tipo de sentencias Pero sí Un poco imaginarlo En visualización Para que Ya que lo tengamos Como Visible Podamos decir Ah Necesitamos aprender Estas herramientas O estas librerías En Python O en el código que sea Pero sí Literal Es Es un poco De hacer dibujo Por una parte Y otra Es como Meterle coco A Qué Información O sea Qué justo Qué información Más allá De la evidente Podemos obtener O incluso De la evidente Cómo podemos mostrarla De una manera Que la gente La entienda Ya Sí Pues no soy muy bueno Diseñando Pero si Quieren ahí Pues Me lo aviento Sí Puedo ponerte Con Raquel Digo A lo mejor A ella le gusta La parte del diseño Sí O a alguien le gusta La parte del diseño Alguien quiere O sea Alguien le gusta Meterse más A la parte Como de Contexto Político Derecho Economía Este Interpretación De datos Este Pues yo soy Economista Pero pues ahí Podría ayudar Igual Más o menos Si me gustan Esos temas Aunque quisiera Aprender como De otros temas Pero creo que ahí Podría aportar más ¿De qué te gustaría Aprender más? No sé De página de internet Y pues pudiera Apoyar también En análisis E interpretación Ay página de internet Página de internet No Fernando Y aquí le voy a poner Fernando puede ayudar Pues a lo mejor Yo ahorita Por el momento Le voy a poner Entonces Este A Val Que ella Bueno al final Es la que Estudia Derecho Y que a lo mejor Puede tener Un poco más De De idea De Cual es el contexto Y con lo que Nos va a decir El profesor Este que Invitó A lo mejor También A ver ¿Qué más? ¿Me falta alguien? Yo Falta Estuve ¿Verdad? Sí Lo que estaba viendo ¿En qué hace falta? Tú estabas En la parte de análisis Yo podría Yo podría Apoyar Bueno yo soy Actuario y economista Entonces Este Yo podría apoyar La parte de Deportaciones económicas Si hacen falta En Un momento Apoyar el equipo De De base de datos Porque Ahorita Eso lo Dica ¿No? De ciencia de datos De la empresa ¿No? Este Digo Te voy a recalcar ¿No? Este Yo trabajo De otra manera Este En el programa Podría ayudarle Por ejemplo A estructurar La base de datos O a revisarla ¿No? Este Lo que te iba a preguntar Es Si ya hay como Una área A ver como Algoritmo O los datos Que se necesitan Para Hacer el Técisis De la página Y eso ya se va a empezar A trabajar después Lo del lenguaje natural Lo del lenguaje natural Lo del lenguaje natural Dijiste O lo de La sentencia Que no entendí Si me escucho bien Si Solo al final Como que se cortó Tantitito Pero Ok Este No Es que Mi pregunta Era que Si hay como Ya una área Designada Así tal cual Del lenguaje Ya como Ver algún Algún tipo De estructura ¿No? O que se necesite ¿No? No La verdad Todavía no hay Pero Tú puedes hacer eso No sé ni de qué Estás hablando Pero sí Suena que es como También un siguiente paso O sea ¿Cómo Cómo vamos a procesar El lenguaje O cómo A ver Exactamente O sea O sea Ya teniendo Yo lo que entiendo Es que ya teniendo Como los datos Haciendo el web scrapping Y todo Este ¿Cómo es que vamos a Procesar toda esta información Para resumirla ¿No? Ah Sí Entonces O sea Yo me refiero a que Ah Exactamente Viendo más o menos La estructura De Cómo se va a poder Realizar esto Una vez teniendo Lo primero Pues de una vez ¿No? Y ir viendo Qué nos haría falta ¿No? Sí No nos agarren En Cuba Infraestructura Para el procesamiento De datos Pues sí Entonces tú te puedes Encargar de esto Si no Si eso te parece Como Que está en tu En tu conocimiento Y que nos puedes apoyar Sí no O sea Digo Apoyar a las demás áreas ¿No? También Obviamente Sí Lo que les digo Es que al final No es que No es que Joshua se va a encargar De hacer todo Web Scrap ¿Sabes? O sea Simplemente Joshua Va a ser el Responsable De que sí se haga Ya sea que lo haga él O lo haga con Fede O lo haga con otras personas Ya sabes O al final Tenga que pedir ayuda Pero al final La persona que se va a ser responsable Es Pues Bueno Dependiendo de qué cosa sea Pues son Distintas personas de nosotros Simplemente para Como que te quede La conciencia Tranquila De que no es Tan mal Si no te estás metiendo En todo el proyecto Todo el tiempo Como para Que cada quien Se pueda enfocar Y concentrar En solo lo que Lo que estamos haciendo En este momento Y justo en dos semanas Bueno En una semana Y como nomás Para lo mejor por chat Y en dos semanas Ya en la sesión Podamos ver como Cuáles son los siguientes pasos Para cada área Y ya después Y ya después a lo mejor Podemos cambiar de área Y así O sea No es para siempre Pero es para que Estas dos semanas Nos enfoquemos Vale Va Va Voy a mandar esto Al general Al general Y sí Pues yo diría Que ya ahorita Dejemos esto Hasta aquí Y hay que leer Las sentencias Hay que leerlas Tomémonos Comprometámonos Este fin de semana A leer los docs Que mandó Ale Para también Y las sentencias Para Pues ya estar Más comprometidos Con esto Y ya saber Todo el proyecto De qué va a ser ¿Va? Va ¿No nos puedes Crear unos Chats en Discord Para Sí Para no estar haciendo Grupos de Wast Sí O sea Tú puedes escribir Aquí donde quieras Pero qué quieres Ah Ok En el proyecto Podemos hacer Los distintos grupos Ah Exacto Tienes razón A ver Uno se va a llamar Bases de datos Otro se va a llamar Webscrabbing Oye Fede ¿Prefieres Wast O Discord? Si no Para que no lo haga Creo que Creo que Discord Un Wast Se hace 20.000 grupos Y neta Se me va la onda Entonces Creo que mejor Por acá Pero igual Cualquier cosa Me escribes ¿Qué pasa madre? Aquí le voy a poner Voy a hacer un solo equipo Que se llame Diseño Análisis E interpretación De datos Bueno Diseño Análisis E interpretación Diseño Análisis E interpretación Otra cosa Investigación Investigación NLP 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 Y le voy a poner Y le voy a poner A la última parte Ah bueno Infraestructura Si le voy a poner A la última parte De página Internet Infraestructura Y talleres Y talleres Le voy a poner De nombre Infraestructura Nada más Ya les hice Sus propios canales Igual les puedo poner Si quieren Una etiquetita Ahí en sus roles Al rato Con un colorcito Y ya Ok Pues eso es todo Que tengan Bonito fin semana Que tengan Bonita fuente Y nos vemos aquí Por aquí en Discord Voy a seguir Algunos días Conectándome Y trabajando Y cualquier cosa Que nos atore Nos atoremos Pues ya saben Igual pueden ponerlo aquí En el wax Y nos apoyamos Entre nosotros Va perfecto Gracias Gracias Igual Gracias Un buen tiempo Bye 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 Bye